Vamos a ver cómo se ha ido conformando ese imaginario, cómo ha ido evolucionando y cómo hemos llegado hasta lo que va a ser el cronograma de la semana, uno a uno. La comunidad que ahora mismo nos resultaba más sugerente o la que queríamos investigar un poco más es esta que hemos llamado la comunidad Godzilla, que lo que viene a simbolizar es esa suma de singularidades, la posibilidad de prácticas comunitarias que son capaces de converger en la diferencia y en el disenso. El núcleo es de un grupo de gente que trabaja en el desarrollo comunitario, pero trabaja en todos, bueno y todas, en los planes comunitarios de desarrollo comunitario de Novarris. Entendemos la cooperativa, la comunidad, de alguna manera, como ese experimento de cómo puede dar respuesta a nuestras necesidades personales y colectivas, todos los discursos, todos los relatos, todas las visiones son necesarias. Venimos de los barrios, hemos estado trabajando, entonces, justamente, todo actor y toda gente es básico e importante y además es el que construye ese saber. El reconocimiento al otro como una cuestión básica. Pero al final, la comunidad de iguales, el poder trabajar la autonomía, etcétera, también ha pasado por eso, ¿no? Por reconocernos, reconocernos unos a los otros, ¿no? Eli a mí, yo a la Eli. O sea, se hace camino al andar y si tú incorporas que en ese andar tienes que hablar de las relaciones, de lo que me molesta, de lo que no me cuadra, de lo que no me sienta bien, de lo que no sé qué, esto hará un andar concreto, ¿no? O sea, te dibujará un camino distinto que si no lo tuvieras en cuenta. Si ayer fue comunidad, hoy en principio es memoria, ¿no? Y partimos de esta cosa, la dependencia del rumbo, del peso específico que tiene la memoria, el peso específico que tiene el rumbo histórico de una comunidad, ¿no? Y normalmente no es lineal, no es evolutivo, no es cada vez somos mejores. Un poco del tema de la memoria, que el Candela tiene 12 años de vida, pero también no puede uno decir cuál es el punto de partida exacto, sino más bien que hay gente que viene de los movimientos de ocupación del 90, hay gente que entra a esa comunidad candelita en el 2000 cuando se empieza a pensar en un pequeño local, otra gente que su proceso de politización tuvo que ver con algo más local. Yo creo que se inscribió en su ADN la reformulación constante y la preocupación por el proceso. No tanto las grandes proclamas, no tanto los grandes discursos, sino poder estar reformulando o pensando que aquellas prácticas que estamos haciendo puede que no sean del todo correctas, básicamente un poco prueba-error. No todos los procesos nuevos de politización implican ruptura con lo anterior, sino más bien ciertos movimientos de fichas, como desplazamientos, y en ese, es que ya no te quiero, que sería una ruptura, que desplazamientos podemos ver para comunidades de largo recorrido. Una persona que te llega nuevo al centro social, llega y hay como una cantidad de lazos prefijados entre personas que se quieren mucho, pero el nuevo o viene con muchas, 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 muchas ganas o tendrá que sudar la camisa para entrar. Y pese a que dentro del propio centro social haya una apuesta para intentar abrirse, para intentar comunicarse, para intentar abrirse a la fuera, se puede explicar de mil maneras. El año pasado una de las cuestiones que estuvo muy presente, tanto que este año se llama el Festival Los Vulnerables, fue esta noción de la vulnerabilidad como potencia. No entender que la vulnerabilidad es algo que se tiene o no se tiene, sino que es algo que nos atraviesa a todas, que todas tenemos en menor o en mayor grado, y que al fin de cuentas lo que viene a expresar es esta noción de que todos y todas necesitamos ser cuidadas. Como decía, tradicionalmente el ámbito familiar ha sido un núcleo normativo muy importante. Ser hijo y ser padre o ser madre consistía en comprometerse con una serie de obligaciones y normas, ya fuera con alegría y buen rollo o con frustración y angustia, pero obligaba de alguna forma. Desde la perspectiva económica contemporánea, lo que me define son mis preferencias individuales y mis gustos, y no las obligaciones que yo asumo. Los me gusta de Facebook son bastante más reveladores de lo que parece, son me gusta, no lo apoyo o me apunto, son me gusta. El capitalismo antes era frío, las casas eran calientes y ahora, de repente, está todo mucho más revuelto. Vivimos en una sociedad, francamente, contradictoria y paradójica todo el tiempo. Y yo creo que la maternidad permite apreciar mejor en qué tipo de mundo nos encontramos. La llegada de un hijo nos hace violentamente conscientes de la fragilidad del ser humano. Toda nuestra comprensión habitual de lo que es un individuo se basa en una ocultación sistemática de nuestra propia vulnerabilidad. Yo creo que es de la experiencia del cuidado de donde surge cierto tipo de ideas que creo que tienen un potencial de ir a la contra del régimen capitalista o de la organización social en el que vivimos. Si estamos balbuceando un lenguaje político y no solo político, existencial, filosófico, poético, nuevo o de algún modo en desplazamiento respecto viejas y conocidas formas de hacer política, es porque estamos en un impas de lo político. Está en crisis el espacio político moderno y sus maneras de conjugar, de conciliar el interés privado y el interés común. La comunidad es o bien eso que en cuanto se da está dejando de ser o bien eso que desde su ausencia siempre anhelamos. Pero el otro problema, el problema de lo político, pensado desde el acontecimiento, nos sitúa en una normalidad en la que no hay política como en una normalidad en la que no hay comunidad y un momento de éxtasis, de encuentro con lo político que se abre y que se cierra. Yo creo que la verdadera pregunta por el nosotros no es cómo unirnos sino qué nos separa. La vida como problema común pone el compromiso como punto de partida y no como exigencia a la que llegar. Es intentar dar un giro a ese modo de mirar políticamente el mundo, dar un paso atrás, torcer la mirada, torcer el cuerpo y descubrirnos en el compromiso de esa vida política que ya está teniendo lugar. La verdadera pregunta de la emancipación ya no es cómo liberar a ese sujeto sino cómo liberar la riqueza de ese mundo que compartimos, de ese mundo común. Música 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 Música